Música Música No pasarán, gritaban por las calles No pasarán, se oía a todas horas Por plazas y plazuelas, con voces miserables No pasarán No pasarán, la burla fue el reto No pasarán, patín de la pared No pasarán, gritaban por el micro Chillaban en la prensa Y en todos los papeles no pasarán Este Madrid es hoy, se llueve flecha Es sonriente, alegre y juvenil Este Madrid es hoy, brazos en alto Que si no sepa llevan, cual luego abrir Este Madrid es hoy, de la palanca Siempre es hermoso y lleno de tu fe A este Madrid te crees, en la paloma Hoy que ya es libre, así le das morir Llevo pasado, decimos lo pasioso Llevo pasado, gritamos los rebeldes Llevo pasado, y estamos en el prado Mirando frente a las señas y vele Llevo pasado Llevo pasado, y estamos en la cava Llevo pasado, con alma y corazón Llevo pasado, y estamos esperando La verca en la porra De la modernación Llevo pasado Llevo pasado Llevo pasado Gracias.